10 años de negociación colectiva de consejos de salarios donde se han aprobado 4 convenios 12 años de la ley de trabajo doméstico y eso ha significado muchas mejoras el salario de las trabajadoras domésticas ha aumentado un 130% por encima de los precios han obtenido derechos que no tenían como el seguro de paro, como el horario o las horas extras han logrado el derecho al seguro de accidentes de trabajo esto se logró en base a un acuerdo administrativo que se hizo entre el BPS y el Banco de Seguros que significó que hoy todas las trabajadoras domésticas tengan automáticamente con el pago al BPS el derecho al seguro de accidentes de trabajo se ha mejorado mucho en lo que es la disminución de la informalidad en el sector todavía tenemos un 37% de informalidad pero eso hace 10 años atrás era el doble esto es una mejora y hay que seguir mejorando la mejora además en el acceso a derechos no solamente a derechos como el salario que decíamos o derechos laborales sino también a derechos de seguridad social las trabajadoras domésticas han aumentado sus posibilidades de acceder a una jubilación y hoy tienen seguro de paro que antes antes del 2008 no tenían cuando quedaban desocupadas y bueno, es un sector que además es ayudado por el Estado por ejemplo el BPS financia un abogado para el sector empleador y un abogado para el sector trabajador porque es un sector con dificultades que hay que ayudarlo como hay que ayudar también al sector rural así que realmente muy contentos felicidades por el próximo domingo día no laborable y pago para las trabajadoras domésticas del Uruguay y a seguir trabajando y a seguir mejorando